9 minutos, ya han pasado de las 3 de la tarde y estamos como siempre en comunicación, en este caso en línea, con, claro, alguien que tiene que ver y mucho con la política, en este caso con el municipio de Lomas de Zamora, es el segundo distrito, ustedes saben, más importante justamente de población del conurbano, un municipio donde van a estar allí apuntados los cañones. Vamos a hablar con Guillermo Viñuales, él es precandidato a intendente justamente de Lomas de Zamora, en este caso de Juntos por el Cambio, por Horacio Rodríguez Larreta. Hola Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido, Romina Suaznávar es mi nombre. Hola Romina, buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, un placer, la comunicación aquí con nosotros en Hora 15. Bueno Guillermo, básicamente, y es una pregunta de rigor, usted ha estado 10 años, más o menos, al lado de Martín Insaurralde. ¿Qué pasó? Que ahora está justo en la vereda opuesta, decíamos recién, con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, ¿qué fue, Guillermo, lo que provocó este alejamiento de su parte? Bueno, yo lo acompañé, fui convocado por Insaurralde en el año 2009, y lo acompañé hasta el 2020. Fui convocado por un intendente a quien yo conocía desde la juventud peronista, asumí de un día para el otro por la renuncia del intendente Rossi, y fui convocado a gestionarlo, más el lugar donde vivo, el lugar donde en ese momento vivíamos los dos, a transformarlo, a mejorarlo. Durante mucho tiempo me sentí parte de esa gestión. Hubo un primer punto de inflexión cuando él empieza a acercarse a los medios masivos de comunicación, a los programas más vistos, como a farandulizarse de alguna manera, después su casamiento. Hago referencia a un tema personal porque fue público y notorio. Cuando eso va a ir a Puerto Madero, ya en el 2015, nos complicaba mucho, a mí al menos, que era su jefe de gabinete, y mi tarea más importante era la relación cotidiana con los vecinos, explicar por qué los vecinos tenían que sentirse seguros en Lomas cuando el intendente se había ido a Puerto Madero por esa razón, y después, estoy tratando de ser lo más breve posible, ya la gestión que había arrancado con transformaciones muy importantes en Lomas, empezó a alejarse, alejarse de la gente. Una vez que él se alejó, también muchos de los funcionarios tomaron esa actitud, empezaron a concentrarse en temas que le importaban nada más que a los vecinos que simpatizaban con nosotros, al vecino que reclamaba se lo consideraba un enemigo, y en ese contexto de farándula y de lejanía llega a la cámpora. Entonces se hace un combo para mí, que vengo del peronismo de centro, realmente indigerible, y iba a renunciar a fines del año 2019, comienzo del 2020, mejor dicho, tuve también una leve esperanza con Alberto, como muchos de nosotros, como mucha gente tuvo en la Argentina, y bueno, cuando estaba por ese paso, llega la pandemia y no me pareció responsable hacerlo. Claro, justo en marzo del 2020, ¿no? Si mal no tengo entendido, Guillermo, lamentablemente usted también ha sido víctima del COVID, ¿no? Ha estado enfermo del COVID. Sí, claro. En dos oportunidades yo estuve internado, en una de las veces, no voy a decir grave, porque hay gente que la pasó mucho peor que yo, pero sí, tuve que estar internado en dos ocasiones. Yo seguí recorriendo los barrios, me parecía que era nuestra obligación, y se ve que en alguna de esas oportunidades la contraje, después lo volví a contraer la segunda vez ya con un problema un poquito más complicado. Es vinculado, digamos, con un cuadro general de hiponatremia. Pero a lo que voy es que yo renuncié ya hace tres años. Cuando yo renuncié, Alberto Fernández tenía una imagen del 60%, positiva, Lomas, el frente de todos venía a arrasar, a Juntos por el Cambio. No lo estoy haciendo ahora, faltando tres días, que parece que el próximo presidente va a ser de Juntos por el Cambio. Yo me fui en el año 2020, renuncié a la jefatura de gabinete, renuncié a la concejalía que tenía, todavía podría ser concejal, me fui a trabajar en el sector privado, no me robé una banca, no me fui de un lado para el otro, no panquequé, renuncié, le devolví obviamente la concejalía, al frente de todos, la jefatura de gabinete de Insorralde, planteé el agradecimiento al tiempo que me dio la oportunidad y empezamos a armar un partido vecinal, que se llama Unidos por Lomas. Dentro de nuestra visión, encontramos en la generación, lo que hoy se llama la generación del 23, en Horacio, en el Colo, Santilli, pero también por otros nombres, Martín Lustó, en Facundo Manes, en Miguel Ángel Pichetto, en una serie de personas nos dábamos cuenta que había puntos en común, y que podíamos generar en Lomas ese espacio, para que Lomas no quedara en manos de la campa. Y bueno, desde hace tres años que venimos trabajando en este proyecto, y ahora yo me presento como candidato a la intendente. Guillermo, ¿cómo ve usted la gestión actual de la intendenta allí en el municipio de Lomas de Zamora? Digo, como por ejemplo, para ponerle un número calificativo entre el 1 y el 10, ¿cómo ve usted esta gestión? ¿Qué número le pondría? Un 5, y le digo por qué. Primero usted dice la intendenta, pero el intendente Insorralde, que hoy ocupa la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, no tuvo la actitud que tuve yo. Él no renunció, él pidió licencia. Entonces, si uno está acá en Lomas, como estoy yo en este momento, va a ver que toda la cartelería institucional, incluso el municipio tiene referencia a la figura de Insorralde. Ese es uno de los problemas más importantes. Tenemos un intendente en uso de licencia, una intendenta administrativa en uso formal de la intendencia, pero sin capacidad de sesión política. Una tercera persona que es el candidato intendente de ese espacio, que a la vez tiene como primer concejal a Insorralde, es decir, un combo que los vecinos de Lomas no entienden, que lo subestima, que demuestra eso de esa idea de muchos varones del conurbano, es decir, yo pongo a cualquiera, lo pongo con el dedo, como hizo Cristina con Alberto, y así terminamos, y ustedes votenlo. Entonces, eso hace una gestión que tiene algunos manchones de cemento, por llamarlo de alguna manera, pero no tiene un plan, no tiene lógica, no tiene seguridad, no tiene equipos, no tiene rendición de cuentas, no tiene cercanía, no tiene sensibilidad. Todos estos aspectos no se reemplazan con una plaza linda que las hay en Lomas, yo no tengo problema en decir las cosas que están bien, ni un parque lindo, sino con un equipo preparado que haga que los temas que preocupan a los vecinos, que son cuatro básicamente, la seguridad a la cabeza, la salud pública y la educación pública, y el acceso al trabajo, sobre estos cuatro temas, yo al gobierno municipal le pondría uno. Lo llevo a cinco porque tiene bien los espacios públicos y algunas obras que se han hecho, pero eso pasó hace 10, 12 años. Claro, falta mucho por hacer. Ahora, ¿cuál es su propuesta, Diego? ¿Qué es lo que usted propone modificar? Esto ya me mencionó los cuatro puntos centrales, digo, pero, ¿qué es lo que más hoy le preocupa al vecino más allá de la inseguridad? Pienso, por ejemplo, en aquellos que tienen alguna pyme, los que les cuesta a lo mejor abrir un negocio a tener empleados en blanco, ¿se puede modificar desde allí, Guillermo? Se puede sumar. Mire, lo más importante, la propuesta más importante es tener un intendente que iba en Lomas, que parece una cuestión menor, pero no es así. Yo vivo en Lomas, en la localidad de Temperley, mi familia vive en Lomas, vivo lo mismo que viven todos los lomenses. Eso en Lomas hay que recuperarlo. Un intendente que tome decisiones, no que sea el chirolita de otro que está atrás. Tercero, prioridades. Nosotros tenemos, en este momento, el municipio ha decidido entregar 30.000 bicicletas gratis a un montón de chicos y no tan chicos y punteros políticos y empleados y no tienen un plan de seguridad. Nosotros hemos mostrado un video hace dos días como delincuentes se suben a un patrullero, toman el patrullero, juegan con el patrullero, es decir, no hay un plan de seguridad, no hay liderazgo, no hay vocación del frente de todos por este tema. Segundo, equipos, equipos de gente preparada, diversa, que conozcan cada una de las temáticas. Dejar de gastar plata en cuestiones no prioritarias. Lomas es la cabecera de recitales, de figuras como, perdón que las menciones, pero el Ashley Espósito, elegante, el polaco, el duque, figuras que cuestan 100 millones de pesos. Lomas tiene que volver a las prioridades básicas, a que las escuelas tengan agua, luz y gas. Menos espectacularidad, menos marketing, más prioridades, más cercanía, más sensibilidad, y ahí voy a lo del trabajo. Nosotros trabajamos mucho con el equipo Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que es un municipio como Lomas, del primer cordón del Gran Buenos Aires, que tiene una historia fabril, de fábricas, pero también de comercio. Ellos han ordenado el municipio, sin asustes, drásticos, sin echar a miles de empleados que lo han ordenado, han cortado un montón de cosas que no correspondían y han bajado las tasas a todos los comercios. Un comercio nuevo en 3 de febrero no paga un peso. Las habilitaciones son gratuitas. Si toman personal del distrito del 3 de febrero, en nuestro caso sería de Lomas, se les condona casi un año de tasas municipales. Les da un montón de estímulos. La ciudad de Buenos Aires es lo que llaman los distritos económicos, lo que ha hecho la gran transformación de la reta en el sur de la ciudad, en Parque Patricio, en Barraca, lugares que están abandonados y hoy están llenos de empresas tecnológicas, farmacéuticas. Esos dos modelos nosotros los vamos a adaptar a Lomas, trabajamos durante 2 de estos 3 años con nuestros equipos en estos planes y se los estamos presentando a los vecinos de Lomas. Son bien concretos y ya existen en la Argentina todavía, no son teorías, no las traigo del exterior, son experiencias de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Seguro, y que han resultado. Guillermo, usted considera, por ejemplo, que Federico también puede llegar a ser el chirolita de Martín Saurralde? Yo más allá de los nombres lo que digo es que todas las boletas de todos los partidos políticos, de todo el conurbano que yo he visto llevan como candidato de intendente la foto del intendente y en Lomas lleva la foto del intendente y del primer concejal. Entonces, lo que está claro es que en Lomas, en ese espacio político, quien toma las decisiones es Martín Saurralde, pero no es porque lo diga yo, él mismo se encarga de hacerlo saber. A los lomenses les llama mucho la atención esto de que una persona que estaba a punto de ser vicegobernador de la provincia, dicho por todos los medios, de repente aparezca la primera concejal. No es una cuestión personal como no termine, lo conozco, es una cuestión de que se parece mucho a lo de Cristina y Alberto. Esto de, pongo una persona para parecer que cambian las cosas, pero a la vez me quedo yo y ya vemos cómo terminó. Nos costó cuatro años a la Argentina esto, cuatro años de deterioro absoluto. Me da la sensación que quieren replicar ese esquema porque siguen subestimando a los vecinos, siguen pensando que ponen la boleta y la gente lo va a votar porque sí, porque lo votó en otro momento, porque recibe algo, pero yo no veo esa sociedad en Lomas. Por el contrario, la veo muy exigente, la veo tratando de conocer quiénes somos cada uno de nosotros, nuestras propuestas, nuestra trayectoria, dónde vivimos, de qué vivimos. Yo, por ejemplo, hoy no ocupo ningún cargo público. Desde hace tres años me fui a trabajar en el sector privado. Eso es muy valorado por la sociedad de Lomas. Yo no trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, no dejé un cargo con Isorralde para agarrar un cargo con Larreta, con Santilli. Yo me fui a trabajar en un colegio. No todos actuamos de la misma manera. Y si gano, seré intendente y si pierdo, me quedaré en ese colegio. Y no es lo que está pasando en la otra lista. Entonces me parece que hay que ser sincero con los vecinos de Lomas. Básicamente, hay que ser claro y sincero. Bien. Guillermo, ha sido muy amable esta comunicación aquí en Hora 15 por Ecomedios. Muchas gracias. Gracias a vos por la oportunidad. Saludos. Que tengan buenas tardes. Hablábamos con Guillermo Viñual, que es precandidato a intendente de Lomas de Zamora.